Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y asumo que muchos de ustedes llegaron por el título respecto al sorteo de tres llaves, tres claves para poder obtener el Rogue Company, una versión gratuita, llamámoslo así, obviamente en esta versión gratuita pues obtendrán los cinco mercenarios iniciales y obviamente pues no tendrán skins ni nada de eso, pero podrán disfrutar del juego en su totalidad con sus actualizaciones y todo y ya si ustedes desean pues agregar otros elementos pues ya obviamente saben qué tienen que hacer, ir a la tienda y comprar alguno de los paquetes del juego de Rogue Company ¿Qué es Rogue Company? Les voy a dejar un enlace al trailer del juego y a la explicación sobre el juego que tengo aquí mismo en mi canal entonces los invito a verlo porque pues para que me ponga a mostrarles de nuevo aquí el trailer y eso pero básicamente Rogue Company es un juego de 4 vs 4 similar un poco a lo que es este juego de Riot Games que hace poco salió Valorant con la misma similitud, puede ser atacante o defensor y tienes que colocar una bomba o desactivarla o se gana la partida eliminando a todos los del grupo contrario obviamente creo que han colocado otros modos de juego pero hasta el momento el que se basa en lo que en lo que les comento es extracción entonces vamos a jugar y les voy a ir comentando cómo va a ser la cuestión para ganar una de las tres llaves para poder tener el juego en PC, eso sí tengan en cuenta es para PC a través de la reclaman a través de Epic de la tienda de Epic Games Store entonces pues vamos a jugar bueno mientras busca la partida porque la búsqueda de partidas y suele ser un poco demorada incluso yo estoy en la región norteamérica de este porque a veces incluso ingreso a la región latinoamérica del norte y no me buscan tan rápido las partidas entonces vamos a intentar ingresar a una partida en la región norteamérica este mientras iniciamos, bueno lo primero que tienen que hacer es comentar en este video deben comentar lo que a ustedes les parece atractivo del juego y por qué lo quieren tener y colocan el hashtag yo juego Rogue Company Rogue Company, escriban bien ese Rogue Company Rogue Company, R-O-G-U-E Company en hashtag, recuerden que los hashtags no van separados sino las palabras pegadas Rogue Company, yo les voy a dejar de todas formas en la descripción cómo se escribe, entonces yo juego Rogue Company y por qué quieren el juego, por qué les gustaría tener el juego y ya, solo tienen que hacer eso obviamente lo que yo voy a hacer es que hasta el día 20 estaré atento a los comentarios que dejen aquí en el video si lo veo necesario alargaré un poco el, ah bueno ya nos está uniendo la partida alargaré un poco el sorteo pero creo que de aquí al 20 sería adecuado 10 días y si lo veo necesario lo alargaría máximo hasta el 30 de septiembre la idea es que todos ustedes participen recuerden, son 3 llaves, o sea 3 personas pueden ganar no puede ganar la misma persona varias llaves solo por persona va a poder obtener una ok, entonces hay 3 posibilidades de ganar ok, vámonos con Running que es hasta ahora la única que yo sé manejar entonces recuerden hashtag, yo juego Rogue Company por qué les gusta, por qué quieren el juego ay, que me salió acá algo pasó, algo pasó ok, problemas técnicos va a comenzar la partida y bueno ah bueno y el sorteo lo que, cómo se va a hacer bueno, eso sí todavía no lo tengo claro voy a utilizar algún tipo de aplicación o una hoja Excel donde pondré todos los nombres participantes y obviamente pues se elegirán al azar obviamente yo haré un video donde dicho dicha elección se realice así que ustedes serán testigos de que efectivamente las 3 personas ganadoras se eligieron al azar y no se eligieron por algún motivo o interés particular y obviamente las personas ganadoras se contactarán primero yo les escribiré un comentario ok, vamos a comprar primero a nuestra que es lo que podemos comprar aquí mejorar el arma yo suelo mejorar comprar la granada eso es lo que suelo hacer casi siempre ok, el juego está muy interesante para que si les interesa pues participen ok, somos somos, somos, somos defensores o atacantes no me fijé pero creo que somos defensores si, somos defensores somos defensores uy, uy, uy ya me están disparando ah, ya vamos a curar a nuestro compañero parece que le explotó mi propio alguien le tiró como que una granada ay, están poniendo la bomba la activaron pues pudieron colocar la bomba es que hay dos lados donde se puede colocar la bomba entonces por eso hay que vigilar los dos lados porque obviamente la pueden la pueden, la pueden colocar y pues obviamente si ya se activa no me sufres daños de los explosivos consigue recargar mientras corro creo que esa es buena mejoremos esta mejoremos al máximo la pistolita entonces les seguía contando que elegiré los tres ganadores al azar ya sea algo a través de alguna aplicación o un formato realizado en excel y obviamente grabaré un video donde aparecerán dichos ganadores no, no pueden el mismo, la misma persona no puede ganar dos veces o sea, si alguien gana una key solo ganará una key y no más no puede ganar dos keys entonces de eso si me encargaré de que efectivamente sea así pues pucha pusieron ya la bomba entonces la pusieron en no me hirieron uy lo herí también muérete cúrame amigo no que aprovechado uy que bien letoteo también jaja la bomba la están desactivando la estamos desactivando que bien bien ah no 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 la perdimos la perdimos la perdimos otra vez pudieron activar la bomba estamos muy mal estamos jugando mal 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 reciten notificaciones cuando un enemigo de un radio de 25 creo que esta me gusta bueno y cuando los tres ganadores yo subo el video de los tres ganadores yo los contactaré primeramente a través del comentario original que dejaron en este video les escribiré hay un comentario donde le digo bueno tú eres el ganador y es obligatorio que dicho ganador tenga discord y entonces yo lo voy a contactar y él va a tener que dejarme su discord computadora pirateada esperen este modo de juego no lo conocía alguien me está mirando alguien alguien a ver a ver quien me está mirando pero no entiendo la computadora está hackeada pero a ver estoy seguro de que este modo está jugándose bien no algo está pasando o sea quien gana aquí pucha me van a matar ganamos ok ok que bien que bien parece que nosotros somos aquí quienes debemos defender o sea poner la bomba es que no entiendo o como cambió el modo de juego o algo así vamos a conseguir a mí me gusta esta arma para ella es muy práctica entonces seguía contando que lo que voy a hacer es contactar a la persona en el comentario original del video y le pediré obviamente su discord la persona debe tener obligatoriamente discord y en el momento en que yo le pues lo contacte él tiene plazo de al menos tres días para responderme y decirme si mira mi discord es este ahí mismo en el comentario yo obviamente pues lo contactaré automáticamente y lo que haré es pues obviamente eeeh uy jopucha que paso ahí aquí hay uno que me está disparando uy jopucha no me mataron y entonces yo lo contactaré ahí en el comentario original deberá dejarme su discord y yo lo que haré automáticamente lo que yo haré automáticamente es contactarlo a él a través de su discord también y obviamente ahí le pasaré la que él obviamente pues la reclamará en su epic game store de pc recuerden este es tres llaves estas tres claves son sólo para pc y son sólo tres ganadores no puede ser la misma persona la misma persona no puede ganar case solo va a ser una por persona así que tengan en cuenta eso que si puedo escribir varios comentarios no puede escribir varios comentarios uno nomás por persona sufren menos daños de los explosivos voy a mejorar esta ok creo que el modo que estoy jugando es diferente porque acá son sólo cinco rondas para ganar me voy a ir de nuevo por este lado me gustó mucho irme por este lado voy a activar mi cuchillín debemos ir al punto A ¿no? que maldito espero que se muera oh que maldito ush que buena oh que el otro maldito por donde me llegó ah por atrás claro que bien la agarramos que paso ah no 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 desactiven la bomba malditos están hackeándonos si si que bien que bien que bien que bien la ganamos desactivamos la el computador hackeado y bueno creo que claramente queda la explicación como les dije creo que ya todo está más claro que nunca entonces recuerden yo juego rock company como hashtag el hashtag yo juego rock company y porque quieren el juego un solo comentario por persona no puede ganar la misma persona dos llaves recuerden son tres llaves o sea que tres personas pueden ganar recuerden comentarios en este video yo después subiré un video donde a través de excel o alguna aplicación al azar se escogerán los tres ganadores y yo los contactaré por el comentario original que dejaron aquí los contactaré a través del comentario original recuerden y la persona debe tener discord para que yo le pueda facilitar la clave por ahí uy uy ay que maldito bueno otro eliminado vamos a ganar vamos a ganar vamos team excelente ganamos listo entonces como les decía pues ya ya queda todo claro yo al igual dejo las instrucciones aquí en la cajita de comentarios y denles mucho cariño a este video mucho cariño y bueno y así mismo pues espero que lo disfruten mucho los que lo vayan a ganar ah bueno de nuevo el límite del sorteo es hasta el día 20 de septiembre y si yo lo veo necesario lo ampliaré 10 días más o sea hasta el 30 si hay muy pocos comentarios lo ampliaré un poco más y si solo hay 3 comentarios pues a esos 3 comentarios les daré el juego la clave del juego ok entonces pues ya saben a jugar a participar parece que no se largaron ¿alguien está aquí? ah no este es compañero mío jaja ay la zona la zona la zona debemos llegar allá ay no la bomba no nos ganaron oh my god nos ganaron lo peor es que creo que solo que a veces solo si hubiera caído más fácil en mi en mi bomba yo hubiera ganado bueno mi equipo hubiera ganado sufre menos daños por explosivos creo que voy a llevarme esta o mi granada no mejor esta y mejoremos la granada como pueden ver el juego es muy muy chévere muy atractivo este modo de juego que estamos haciendo es en el que hay que hackear parece que ser una computadora obviamente gana el equipo que logre hackear la computadora es decir el tiempo dejarla el tiempo suficientemente hackeada o o eliminando al equipo contrario totalmente son 4 contra 4 cada personaje del juego tiene una habilidad especial en el caso el mío es esta la que tira estos cuchillitos voy a poner una bomba aquí en toda esta esquina uy alguien se acercó acaso porque 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 explotó tan rápido viene alguien alguien me está mirando muere este me llegó por detrás que maldito te odio lo está curando no lo cure entonces como pueden ver cada personaje tiene una habilidad especial que en mi caso es el cuchillito que yo puedo colocar cerca los muros o tirárselo directamente a un enemigo y matarlo estos malditos también pueden bailar se me olvidaba de eso puede tener skins y bailes y toda la cosa creo que ya ganaron eran 5 5 rondas el que ganara primero las 5 rondas uy que bien gané bastante experiencia entonces es un juego donde tiene 5 personajes bueno 5 perdón 5 personajes no 5 mercenarios bueno en este caso de la versión que yo estoy sorteando es la versión gratuita que tiene 5 mercenarios ya si ustedes quieren agregar los tienen que comprar y cada mercenario tiene una habilidad especial aparte que tiene este juego interesante la mira la podemos cambiar de lado de izquierda a derecha si ustedes se dieron cuenta cuando jugué la partida voy a jugar otra más aparte no solo tienen una habilidad especial sino un arma especial en el caso de Ronin maneja una espada yo por lo general la espada pues obviamente es una espada que se puede usar de dos formas ataque a distancia la puedes lanzar al enemigo pero hay que tener una gran precisión pero si la lanzas bien lo matas de una creo o pues obviamente atacándolo cuerpo a cuerpo y aparte tienen dos opciones de arma de fuego rápido y de fuego a distancia y comienzan inicialmente con una pistola o un revólver o algo así y también tienen 5 habilidades pasivas que algunos de los mercenarios comparten entre sí otras son diferentes por ejemplo aquí a Ronin yo le puedo agregar la habilidad de por ejemplo poder detectar si alguien a 25 a 25 metros a un radio 25 metros de distancia la puede estar mirando también tiene otra habilidad que ella puede recargar mientras se está moviendo y así tiene varias habilidades aparte pueden llevar dos tipos de granada una explosiva y otra que puede ser de humo o de otro tipo y obviamente su arma cuerpo a cuerpo entonces ustedes obviamente dependiendo de la estrategia que quieran manejar en el juego compran las cosas que consideren necesarias también hay varios mapas como pueden ver el de ahorita era muy interesante pero por ejemplo hay este otro que se llama Windward que es en Italia entonces como pueden ver sí se parece un poco a Valoran en el aspecto y modo de juego pero tiene sus cosas sus características muy propias una de las cosas que de verdad digo que me motivó mucho y me llamó mucho la atención fue el hecho de que puedas cambiar de mira o sea puedes hacerte en un muro y poder ver si cambias tu mirada hacia tu hombro izquierdo y viceversa si estás en un muro escondido escondido tu cuerpo hacia el lado izquierdo pues necesitas ver hacia el lado derecho además de las habilidades de las almas cuerpo a cuerpo o sea es muy interesante a la que actualmente solo sé manejar esa Ronin es con la que juego y con la que actualmente sé al menos jugar un poco mejor pero obviamente como les dije en esta versión gratuita hay cinco cinco opciones hay uno que es como tanque hay un curador está Ronin que es más bien como de ataque estratégico a distancia está otro tipo que se me olvida el nombre ah Dallas Dallas es increíble Dallas tiene la opción de detectar enemigos dentro del mapa el tanque puede crear un muro para proteger a los compañeros este Zane es el que cura él tiene la habilidad de curar tanto de curar a los compañeros es la habilidad principal pero también tiene una habilidad interesante poner como una mina que si la pisan pues adiós Chuck no desconozco qué tipo de habilidad tendrá sinceramente pero bueno vamos a jugar esta segunda partida y pues espero que ya quede claro cómo funciona la participación en el sorteo de las tres case ok recuerden solo para jugadores de PC para reclamarla en la Epic Game Store no sirve para Xbox no sirve para la Playstation 4 y no sé si el juego está en Switch pero tampoco sirve para Switch entonces recuerden solo para PC si tienen PC participen o si al menos pues tienen alguien que tiene PC y se la quieren regalar pues participen pero es para PC después no me vayan a decir que no me sirve y la intenté meterla en mi Playstation 4 no señor no le sirve en su Playstation 4 que la intenté meter en mi Xbox no señor no le sirve en su Xbox si la intenté meter en su Switch tampoco le sirve en Switch solo Epic Game Store PC 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 ahí es donde pueden reclamarla entonces a ver compremos una gran harina y vámonos 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 ¿cómo es que uno baila acá? no con B no es a mí todavía incluso yo desconozco muchas cosas del juego pero ellos tienen bailecitos y cosas así ¿sí ven cómo puedo cambiar la mira? a mi hombro izquierdo a mi hombro derecho eso es lo que me gusta listo acá de nuevo es la misma estrategia tenemos que ir al punto A que está allá es un solo punto obviamente el equipo debe activar hackear el computador y después de eso pues evitar que el enemigo lo deshaquee o nos mate a todos alguna de las dos oh ya me mataron que idiota soy este mapa no lo conozco muy bien en serio no no es que no quiera no lo conozco bien realmente no lo conozco bien I'm sorry este tipo no desconozco qué habilidad tiene pero se ve interesante vamos a verlo jugar oye mira ellos iban despacio y yo aquí como un tonto me lancé de una allá va él tiene una arma similar a la mía la pistola que él maneja es similar a la mía oye este tipo se bajó a uno el Dallas el Dallas el Dallas tiene un revolver el arma del Dallas es un revolver y no sé cuánto baja de vida pero esa vaina bien puesta te baja bastante de vida ush qué buena le llegó por detrás y no de la forma en que ustedes piensan ush eso es una trampa esa es de mi equipo porque es azulita eso es una trampa que puso alguien de mi equipo son como unos alambres de púas para evitar que toquen la bomba o para que se hagan daño está muy buena esa trampa a ver la granada no la usé soy un idiota voy a mejorar bueno voy a comprar esta de una vez para tener ya un arma a distancia se me olvida cómo es que bailo cómo es que yo bailo todavía no sé cómo bailar con T con Y no no sé ah otra cosa el juego pues uno puede hablar con los compañeros de equipo tiene dos modos de comunicación creo una para el grupo con el que ya te ingresas al juego como tal y otra para con los compañeros de equipo con los que te alineo por decirlo así el ah ya colocaron la 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 esto ah ya se ve uno esa es la habilidad de Dalas uy este maldito alguien me está disparando sí 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 me está disparando allá la maldita la 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 ganamos la desactivamos qué buena qué buena qué buena muere maldito uy me mató también uno puede lanzar ataques cuerpo a cuerpo así no tengas el arma cuerpo a cuerpo y eso se hace con V pero pues obviamente eso se hace cuando tenga cerca al enemigo el resto no no es conveniente bueno creo que ahorita en la siguiente ronda tengo que comprar ya es una habilidad la verdad mis compañeros de equipo son los que están haciendo todo yo no estoy haciendo absolutamente nada ah aquí es como puedo ver el mapa ok una cosa interesante del juego es que si ustedes se dan cuenta la nube de humo que generan los de rojo muestra más o menos hacia dónde están cayendo cada uno de ellos si se dan cuenta y eso es una clave interesante para cuando se juega este jueguito es decir hay que tener en cuenta vamos a usar la tiro que se acerque le volamos la cabeza al maldito se los dije uy no es que se acerque no es que se acerque no es que se acerque jaja listo vamos a mejorar la ahora sí vamos a obtener una capacidad no está la explosivos y capacidad de cargar mientras corro y listo como es que veo los puntajes con tap ok he hecho solo en verdad una eliminación o solo me han eliminado una vez mentiras una vez me han eliminado he hecho dos derribos es lo que tengo entendido de nuevo si ven hacia donde caen las huellas de humo del equipo rojo entonces eso es lo que permite saber más o menos dónde en el mapa también ellos van a caer y así uno guiarse un poco allá ya mostraron uno si alguno de esos intenta acercar por acá ahí le doy su granazo alguno se va a intentar acercar por acá te los aseguro tenga perdón lo siento esto es una bomba que malditos caí en toda la bomba no cúrenme cúrenme y el que es el que puede curarme está muerto ganamos la ronda porque hackeamos y se alcanza activa la bomba recuerden se puede ganar desactivando la o animando a todos los enemigos o sea en una lo podemos activar nosotros si ellos si ellos la activan nosotros debemos desactivarlo pero si nosotros la activamos pues ellos tienen que desactivarla a ver cuál es la otra voy a mejorar mis voy a mejorar mi granada creo que así vamos a ir vamos 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 donde hay que caer donde es el punto el a hay que activarla o si ellos la alcanzan a activar de primeras pues nosotros debemos desactivarla o eliminarlos a ellos el juego algo que les digo es que si van a participar en la rifa revisen por favor las condiciones a este hijo de madre ya viene para acá listo eliminado uno donde están los demás vamos a piratear listo vamos a dejar que el juego se pira en la computadora se piratee listo tres contra uno ya se ya se murió allá allá está el maldito listo lo logramos como les decía el juego es muy livianito si se pueden dar cuenta miren tan liviano que es me hace pensar un poco en el valorant también es la ventaja este juego es muy liviano a pesar de que los gráficos se ven sorprendentes a ganamos ganamos entonces bueno amigos eso es todo espero que hayan disfrutado la partida espero que haya quedado claro la información para participar en la rifa en el sorteo rifa sorteo de este jueguito y pues en al igual las instrucciones van a estar en la caja de descripción síganlas al pie de la letra si no la siguen después no vayan a decir ah yo quise yo sí quería participar bien y no lo no lo hice bien no sigan las instrucciones y verán yo juego road company en hashtag si hashtag yo juego road company y el porque quieren tener el juego listo entonces espero que hayan disfrutado y bueno nos vemos en la próxima amigos que estén muy bien chao chao chao